LOCURAS AFRICANAS Este señor es Edward Makuka, un coloso, quien en 1960 fundó el Programa Espacial de Zambia, un país al sur del Congo que para entonces era de los más pobres del mundo y ni siquiera era independiente. Su tremendísimo programa espacial pretendía construir un cohete para llegar a la luna, hacer una escala primero ahí y después irse a colonizar Marte. Para ello reunió una tripulación de 10 gatos y 11 personas con solo una mujer a los cuales se les dio un entrenamiento exhaustivo que consistía en meterlos en barriles y tirarlos por colinas o subirlos a columpios muy altos para después cortar la cuerda y que así pudieran sentir la fuerza G. Inclusive entre sus filas había un misionero cristiano, el cual había sido instruido para transformar pacíficamente a los marcianos al cristianismo y no obligarlos. Y es que según ellos habían logrado ver por los telescopios toda una civilización marciana y también decían estar 5 o 6 años adelante que los americanos y soviéticos. Sin embargo, nadie los financió y eso que le pidieron dinero a todos, incluida la UNESCO, pero pues sí lograron construir un prototipo de cohete. Y finalmente mandaron todo el proyecto a la basura cuando la única mujer de la tripulación, que de hecho tenía 16 años, terminó embarazada. Gracias.